¿Qué tal haciendo güey? Bien, ya tengo criado Este es el paso güey Acabo de levantar gente Y lo primero que me enseñe mi mamá es hacer el oficio Es lo primero que debe de hacer Tener limpia la casa porque si no Todo se hace un asco, si o no Paris A huevo Día de hoy me acompaña, claro que si, el que come lava Escupe lava, oye quiero hacer una pregunta Antes de iniciar este video Han visto que él ha participado en dos videos ¿Cómo te sentiste cuando participamos en el video Del libro de las salsas El placer y el dolor? Realmente estaba un poco nervioso güey Porque pues no conozco esas pinches salsas Era picará, no picará ¿Te acuerdas también cuando vino el tato y probamos todas las salsas mexicanas? Ah pues esa si El día de hoy les voy a mostrar un video Detrás de cámaras De lo que ha pasado en esos dos videos Videos que no han visto nunca en este canal Pero se los voy a mostrar porque yo he estado un poco incapacitado Observen cuánta sangre Coagulada A la mierda Se te escurrió toda la sangre al pie güey Mucha gente va a pensar que ya es Gangrena esta madre Pero no, ya está llevando un tratamiento Está llegando al doctor Para la gente que se pregunte Cómo le llegó a pasar eso Bueno les voy a contar Lo llevé a jugar fútbol con nosotros Un día Bueno era su segundo día Era el segundo partido Lo llevé a jugar fútbol Era la segunda vez que lo llevé a jugar fútbol Y en esa segunda ocasión A Falconi le dejaron ir una plancha Así levecita Y ahí fue donde valió madre Le dieron uno así Y se le hizo esta gran mierda Pero si está bastante cruel Mira está hinchado todo este pedo Está hinchado Ya parece el pie de embarazada Así se le pone el pie a la embarazada Por ese motivo y más Tienen que ver este video Porque Falconi está incapacitado por un año Lesionado Fuera de temporada de la Liga MX Tengo a Yacos 2020 Bueno pues si quieren ver Qué me pasó Cómo fue Yo grabé historias en Instagram Aquí se las estoy poniendo Amigos yo casi no subo historias Pero hoy estoy jugando fútbol Me metí un patín Miren Miren esta bola que me salió Me golpeé aquí jugando fútbol Y miren La gran bola A la verga No güey Está muy cabrón esta bola Es una rodilla Esta es mi rodilla Bajo, 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 bajo Y bueno aquí está el resultado Del gran golpe que me di el día de ayer Y pues este Jugando fútbol me desgracié La prácticamente Aquí abajo de mi rodilla Y pues voy a ir al doctor Ahorita que me chequen Cómo andan chaclas de hace tres días Pues mi uña está toda negra ¿No? De tierra Pero miren Les actualizo cómo está Pues mi No manches Mira está moradísimo Esta parte No tengo sensibilidad Porque aquí fue el golpe Tengo hasta bombas Bueno amigos En un momento Vamos a meter mi pie En el agua fría A la verga Uh está frísima No, 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 no Está muy cabrón Está muy cabrón Saca los hielos Saca los hielos Para la cuba al rato Para la cuba Para la cuba Demones Meto el pie Este, pues si Así estuvo el tratamiento Todo lo que le estoy dando Pero bueno Antes de que continúe este video Les recomiendo Que bajen la aplicación Rappi En la cual Yo les voy a regalar Mil pesos de envíos Gratis Si Para todas aquellas de Ciudad de México Monterrey Guadalajara Y en fin Todas estas ciudades Que ven a continuación Bájense la aplicación Y con el código Falconia y mayúsculas Ustedes pueden tener Mil pesos de envío gratis He visto que si Lo están utilizando Para traer sus caguamas Sus refrescos Cualquier producto Que tu quieres Directamente a tu casa Así que Baja la aplicación Rappi Para que lo tengas instalado Lo abres Y aquí en tu perfil Puedes encontrar el área Donde dice Ingresar cupón Ahí vas a agregar Mi nombre Y el código es Ahí está Lo ingresa Y así ya tendrás Mil pesos de regalo Haz tu primera compra Y podrás ver El gran servicio De Rappi Descárgatela ya Te lo aseguro Así pides tu caguama Pides refresco Pide lo que quieras Mira todo lo que hay aquí Miren Oh, oh, oh ¿Quién te regala mil pesos? No, ya tienes mil pesos Agrégalo, agrégalo Agregalo el código Pues a continuación Hay que ver El video detrás de cámaras De las salsas más picantes Del mundo Según Según El día de hoy Este reto Oh, fuck Pero lo vas a hacer De acá para allá Dale Todo esto vamos a comer hoy ¿Todo están listos? Sí Como un chocotero Pero listo ¿Cómo le llaman allá en tu país El picante? Ají El ají ¿Y lo come en diario o no? No, poquito Bueno Depende de la persona Pero normalmente No es que se coman Como aquí Pues hoy te vas a enfrentar Al cagafuego Mira nada más El rey del picante Dice que él es el rey del picante Aquí en México ¿Está listo el cagafuego? Sí Ya tengo hambre Ya quiero tragar ¿Estas cuáles ya probaste? Dices Vergas Estas dos, güey Solo, güey No he probado Esta dice Esta es la La salsa más infernal Una vez Que fuimos a A la feria La tenían donde venden hamburguesas Y yo agarré y la mire Pues se ve rica, ¿no? El colorcito así Como tipo mostaza Y se la puse, güey Así Y en de lo muerto Paso No se aguanta, güey Chimay 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 Fe, güey El de Tabasco Casi todas Va a pelar la verga, güey Casi todas son tabasqueñas O Son de Yucateca De Yucatán Allá comen Los yucatecos comen chile Hasta con el culo Te lo juro, güey Mira, güey La que pica más es esta, güey Yo ya la probé Su puta madre Esta también Esta madre Yo comí, güey Este Estaba echando un caldito de pollo Y se me ocurre echarle un pojote Esta madre A la madre Al otro día, compa Diarrea, güey Y ardor de ano, güey Bien culero, güey A la madre Vamos a darle Me ves, ya probé esta Esta es la única que he probado Yo, así que Vamos a hacer este reto Este es el vlog De las cosas que se hacen Detrás de un video Bye Va, perro Va, perro No le eches miedo, güey Azúcar en todo No, güey No le eches nada Es un yogur, güey Tiene miedo Tiene miedo Ahí tienes leche, güey El miedo es para los débiles Si me preguntan Tengo miedo Yogur de todo ¿Ese qué? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres ese? Me dijeron que el yogur Uno lo unta Y para... ¿El ano? Para evitar Pues, me dijeron Mira, tienes que comer chile Sí, cabrón, güey Y al otro día Obviamente te va a dar el ano La soledad del chile Lo que debes de hacer es Comprarte el yogur Yo play griego Que es especial Para rozadoras de ano Con chile, güey Ahí dice Anos Selectos Anos selectos Ah, mira, chécate Graba ahí, porfa Ahí dice Anos Anos rectos, güey Anos rectos Anos lectos, güey Ahí está, güey Exacto Pobre Tato, güey Tato No, güey Después veremos cómo queda Como una flor ¿Quién quiere para grabar? Pómalo, güey Está bien rico ¿Seguro? ¿Seguro? Ya lo probé tanto Yo lo probé tanto También si lo comes antes Ya no te va a arder mañana El culito ¿Qué es lo que? Igual hay chile en tu estómago Un mar diarrea Entonces está bueno Sí Tengo, esto es Te lo otorgo Ahí no sale No, güey No, güey ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No, güey En Colombia se come Pero No, es que usted me No, es que no Ay, ay Ay, ay Ay, ay A los mexicanos Nos encanta el chile A mí no, güey A mí no A mí no Sí, güey Vamos a empezar mal, eh Esto, nos encanta Chilito habanero Este, este yo lo he probado Con este Con sopan y sin No pica No, pica No, la idea Has preparado si es Habanero Salsa picante De chile, habanero Piegala Hicimos la vez pasada Con Falcone Y él trajo sus salsas Extranjeras Y la chingada Pero no saben De chile Los extranjeros En México Sí sabemos Y estas son De las más picosas Una de las más Hay más picosas Así que Traga fuego Es traga fuego Escupechele Por el alma Es peligrosísimo Este cabrón Yo quiero comer pizza Mierda Yo me voy a moverme Ya Hoy vamos a estar probando Las salsas más picantes De México Voy a probar esta Y le haces una toma de picante Ponle esta también, güey Ponle esta también Leve, la leve No pica nada Pero pongas de la más leve Pero para poner más emocionante Este reto Invitamos a Dos metros ¡A huevo! ¡Juegado! ¡Yeah! Falcone Que mi berrita picante es la pizza ¡Uff! 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 ¡Mierda, está más leve, güey! Huele, huelela, güey Está leve, ¿sabes? Huele chico Huele rico, huele Yo la probé en una hamburguesa Sassu Huele rico ¡Uff! Me estaba yo muriendo ¡Esto es el infierno! ¡No puedes destapar esa mierda! ¡No puedo, güey! ¡No puedes destapar esa mierda! ¡No puedes destapar esa mierda! ¿Qué? ¡Tienes miedo, tato! ¿Qué? Esa sí pica un berguero, güey ¡No, güey! Estoy saliendo de una de ustedes ¿Viste? Me voy a arder el culo, mami No, ya no En esta ocasión se anima Falcone ¡Ojo! Ellos todavía no Porque para ellos eso no es nada, güey Es como tomar leche en un momento de mierda Sí pica esa mierda Para mí sí pica Pero ellos dicen que no pica Así que ustedes y yo Vamos a aventurar en este vieja ¡Pumbe tu trozo de pizza, güey! Es de los teteros de los nenes Lo comen de dos años Se lo ponen en el... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No pica, esa no pica La tercera salsa Ya está sudando Ya estoy sudando Salsa chipotre y yucateco Esa no pica, güey Chiles ahumados ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Para darle sabor nada más a la pizza, güey No pica esa no pica ¡Ay, ay, ay, güey! ¿Qué ha peado? A la mierda Va a subir mucho Ya, güey Yo ya no, ya no puedo, güey Ya no, ya no, ya no pude, ya no pude ¿No todavía, güey? Oye, sí pica, güey Yo... Por ellas tengo un... Ya ves cuando quieras esa ¡Ay, sí pica esa mierda! Sí pica, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, amigo! ¡Ay, güey! Esta se usa para comer particularmente en la mesa de cualquier mexicano Esto sí está en la mesa oficial Esto es tradicional Esto tiene que estar en la mesa ¡Ah, güey! ¡Hue puta! Esto es así, pica Esto es lo que me quema un poquito, ¿verdad? ¡Un poquito! Un poquito más porque a mí me van a decir que yo no comí nada ¡Ah! ¡Ey, ey, ey, ey! En serio, men, en serio Esta... A huevos esta en la mesa Apenas me metí eso a la boca sentí como se me cerró la garganta ¡Muy cómo estás sudando, güey! ¡A la mierda! ¡Estás bien pendejo, güey! ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda! ¡Qué significado! ¡Posol, posol, posol! ¡Posol, posol! ¡Támala! ¡Posol! ¡Posolita! ¡Posolita! Tienen los dos últimos niveles En principio, los yucatecos comen chile hasta por el ano, de verdad Los yucatecos son fuertes ¡Son! ¡A la verga! ¡No! Esa sí pica Oye, esto es un nivel 10 Es un nivel 10 eso ya, güey Ya El color lo dice todo Ardor, fuego ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡San mamón! ¡Este, güey! ¡Oh! Es como... Como besar al diablo ¡No pica nada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eso es ser mexicano, mira! ¡Observa! En este momento voy a retar a Tato para que se coma una pizza con todas las salsas ¡Yo! Voy a ser el reto Oiga, hablando en serio, ¿es normal que uno se maree? Sí Sí, sí, sí Puedes por el chile El calor ¡Me siento mareado! ¡Me da más! ¡No! ¡Seas pendejo, güey! ¡Me da más! ¡No! ¿Listos? ¡Dale! Algo de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epeño! ¡Ah! ¡Epeño! 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 ¡Ja! ¡Epeño! ¡Epeño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Como patada de burro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ve qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estoy moqueándome, estoy sudando, estoy chorando, estoy dentro. ¡Mire cómo me cae el sudor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡México lindo y querido! ¡Ja, ja, ja! Pero mira, hay que hacer el reto. ¿Lo quieres hacer? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a combinar todas las salsas en este momento. Vamos a combinar todas las salsas, Tato. ¿Listo? Anteriormente yo ya había hecho esto, pero... Vamos una vez más. Es momento de la batalla final. ¿Estás preparado? No. ¿Estás preparado? Sí, güey. ¡Listo! ¡Vamos a cagar juego! Una. Una. Dos. Cuatro. Tres. Dos. No respiren cuando la coman, no respiren. Claro, claro, ya. Y si me cayó, me iban a enviarte la coman. ¡Lo he hecho! ¡Usted lo he hecho! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Listos! Tres. Dos. ¡Oca madre! ¡Ah! 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 No mames, arde mucho mi agua, onda mi agua Es así pica Mi agua, onda mi agua Esta? Estas muriendo, te acuerdas? Es que si me la trague wey Amigos Que mierda tienes en la trompa tu wey No pica verga Come mierda Amigos, comer estas mierdas Ay si me trague un pedazo Como esta tato? Duele A la mierda no mames Duele, duele Estoy temblando Ya no Estoy sudando Nada mas estoy sudando, asi pica pero Yo estoy acostumbrado a comer chile wey Mi papá me daba su chile entero wey Y nunca lloraba El No mames, me esta Estas muriendo conmigo El siente mi dolor No, ya no Me arde, me arde mucho la boca La lengua, estaba comiendo yogur Bye, bye, bye Bye, no mames Tres 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 Tres